Ay corazón, aléjate antes de que puedas matarte chiquitito Vete de mi, mi amor no te conviene Aléjate lo más pronto que puedas Mi amor es lumbre y te puede quemar Vete amor, no te quiero hacer mal Que no comprendes que soy algo prohibido Mis besos son como agua envenenada Te quiero mucho, me duele hacerte mal Vete amor, aún te puede salvar Pero te juro que no tengo yo la culpa De estar casada, compréndeme pues Tú mereces todo, no quiero que sufras Mi amor es una vaga y te puede matar Te juro por mi amor, que te quiero en verdad Que todo este cariño en mí no morirá Hazme caso y aléjate, no quiero que sufras Mi amor es un puñal que te puede matar Seguro que sí, corazón, te pueden matar Chiquitito, aléjate mejor Pero te juro que no tengo yo la culpa De estar casada, compréndeme pues Tú mereces todo, tú mereces todo Tú mereces todo, no quiero que sufras Mi amor es una vaga y te puede matar Te juro por mi amor, que te quiero en verdad Que todo este cariño en mí no morirá Hazme caso y aléjate, no quiero que sufras No voy a molestarte, hoy que te vas Con esa que te han visto, no sé ni quién será Solo sé que me dejas, porque ella es más joven Tú no alcanzas a ver, que nunca te amará No voy a molestarte, tranquila esperaré A que vuelvas a mí, sin fe, sin nada Cuando te deje solo, sabrás que no te quiso Porque yo estoy segura, te robará hasta el alma Sé que volverás a mí, porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo No te comprenderá, sé que volverás, lo sé Porque juntos aprendimos a querer Porque fuiste tu primera mujer Y el primer amor nunca se ha de olvidar Sé que volverás a mí, porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo No te comprenderá Sé que volverás, lo sé Ay amor Pa' que te acuerdes, chiquitito Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones tristeza son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo, más con el tiempo Mi cielo en nube se convirtió Un día nublado, con mucho viento Entre otras nubes se me perdió Si he de morirme sin tu cariño Dile a la muerte que venga allá Si al fin y al cabo un día el destino Quiera o no quiera Me ha de matar Seguro que sí, corazoncito Yo que al tequila le tuve miedo Hoy me emborracho No más con él En cada copa miro una pena Y en cada pena miro un querer Yo que te adoro Quisiera odiarte Mas mi destino es vivir por ti He de esperarte aunque nunca vuelvas Y he de morirme pensando en ti Cuando me amabas Todo era dicha Y hasta la luna Brillaba más Hoy ni la luna Ni el sol me alumbran Hoy todo es pena y oscuridad No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Hueslaco y San Antonio Que expandalas van en mi canción Texas, Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Los extraña su amiga la ilegal Los extraña su amiga la ilegal Hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós, Naredo, Hueslaco y San Antonio Cristón, Dalas, Van en mi canción Adiós, El Paso, ya llegué al Chamizán Los extraña su amiga la ilegal Amor Que le buscas si ya no me quieres Que le buscas si ya no me quieres Que le buscas si ya no me quieres Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Seguro que sí corazón Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios ¿Dónde has borrado? Cariño, ¿dónde estarás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Que no te siento Juntito a mí Cariño, ¿dónde estarás? Si supieras cuánto sufro Nomás de acordarme Que ya te perdí Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Tú me perteneces Y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuya Lo más que tu orgullo Te aleja de mí ¿Dónde andas borrado? Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Tú me perteneces Y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuya No más que tu orgullo Te aleja de mí Y no vuelves, corazón Porque no quieres, chiquitito Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Yo sé perder Yo sé perder Tú me haces falta Y juré No decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Con mis lágrimas Un collar De pelas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar Las culpas Las culpas de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar De pelas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti ¡Ay, amor! Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Un collar De pelas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti ¡Hasta ya! ¡Hasta ya!